Te equivocas. Yo tengo muy claro cuál es el lugar de cada quien en esta casa. Bueno, pues, su novio está por allá. Yo creo que por allá es su lugar, ¿no? Así es. Horacio tiene clase, dinero, educación. Algo que tú jamás tendrás. O sea, que me está diciendo que si lo tuviera, ¿se fijaría usted en mí? Por supuesto que no. Oh, 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 ay, oh, oh. Porque sé que te perdí. Oh, 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 oh. Traidora. Te sigo esperando. No seas de la abusadora. La gente anda comentando que de mi turno te enamora. Traidora, te sigo esperando Mucha tan abusadora, la gente anda comentando Que la virtud no te enamora Ay, no me dejes más solo, porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo, y aquí te sigo esperando yo Ay, no me dejes tan solo, porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo, y aquí te sigo esperando yo Yo solo quiero darte amor, solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí